La película de animación 3D Futbolín dirigida por Juan José Campanella inaugurará la 61 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se desarrollará del 20 al 28 de septiembre. En un comunicado fuentes del certamen han informado de que la cinta se proyectará en premiera internacional fuera de concurso durante la gala de inauguración. Futbolín, que se estrenó el mes pasado en Argentina con el nombre de Metegol, por ser como se conoce allí este popular juego, ha superado ya el millón de espectadores y ha finalizado su primer fin de semana de estreno como la mejor apertura de una película argentina de todos los tiempos. La película cuenta la historia de Amadeo que trabaja en un bar en un pequeño pueblo y juega el futbolín mejor que nadie. El protagonista está enamorado de Laura, aunque ella no lo sabe. Su rutina sencilla se desmorona cuando Grosso, un joven del pueblo convertido en el mejor futbolista del mundo, vuelve dispuesto a vengarse de la única derrota que sufrió en su vida. Campanella ya compitió en 2009 la sección oficial de la 57 edición del Festival de San Sebastián con El secreto de sus ojos, una cinta que obtuvo en 2010 el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y el Goya a la mejor película hispanoamericana.